Música Gente bella, preciosa, ¿cómo están? Soy su Che Juan Carlos Gutiérrez Bienvenido a otra edición de Noches con Sabor Vamos a hacer algo delicioso, algo divino Feliz de estar con ustedes Marte, maravilloso Cuando llegan, mira, pasa el lunes Y yo me siento en viernes Honestamente, el difícil es el lunes, ¿sí o no? El difícil es el lunes Ah, el lunes, ya martes, ya estamos Vamos para febrero Vamos a empezar a tirarnos Puro marisco, marisco Un poquito de carne y marisco ¿Qué es lo que pasa en Semana Santa? Mariscada y parrillada, vamos a ver cómo Se me ocurre que Se me ocurre hacer, vamos a ver si hablamos Con el canal, de aquí afuera Hacer una parrillada Tener un asado, hacerlo más bonito Pero vamos a ver qué pasa Los estoy convenciendo Tiene una logística No crean que es fácil Un montón de cableado Cámara Una logística grande Pero vamos a ver si se cumple Hacer una semana de parrillada Vamos a hablar con Con Taleno Que es el jefe de productores Pues yo feliz de estar acá Emocionado de escuchar historias lindas Gracias por escribirme A mi correo A mi chat Personal Recuerden que todas mis redes sociales Chef Juan Carlos Gutiérrez Solo en Facebook Soy Juan Carlos Chef en familia Ahí está mi whatsapp Me pueden escribir Criticar Tirar Hablar bonito Enamorarme Lo que ustedes quieran Mandar recetas Lo que se les ocurra Si algún negocio Algún emprendedor Quiere venir al programa Por favor Mándenmelo Recuerden que mi programa Es para apoyar al emprendedor A la persona que quiere salir adelante A la persona luchadora A ese que no haya Cómo hacer la publicidad Yo Aquí estoy yo Para ustedes ¿Ok? Y me encontré Alguien en el aeropuerto Andaba trayendo a mi hijo Y me encontré Gracias al señor Que mi hijo vino sano Y que la pasó muy bien Gracias a mi hermanita Carla Y a mi cuñado Juan Carlos Carballo Que atendieron muy bien A mi hijo Este Hay que ser agradecido Recuerden Hay que ser agradecido El punto que me encontré Ahí va el chef Juan Carlos Ahí va yo todo elegantísimo Ya se imaginarán Porte y aspecto Y me dice Voy a hacer algo Antes de seguir hablando Estoy hirviendo agua Le falta un poquito Le falta un poquito Este Chef Juan Carlos Nosotros lo vemos todos los días Me dice Dice la señora Somos de un tal de hotel De Matagalpa Se me olvidó el nombre Pero tiene un hotel En Matagalpa Hice la receta navideña Con fresa Y riquísimo Me encanta saber Que hacen mis recetas Recuerden que Al final pues no son recetas Son ideas Ustedes pueden mejorar Todo lo que yo hago Si es primera vez Que me está mirando Son técnicas Son ideas Las que yo les doy La receta la hace usted Y este programa Crean o no Muchas mujeres cocinan Pero es para hombres Es para que los papás Y los hombres de la casa Le trabajen Y le cocinen a la mujer Voy a mandar la receta Estoy solo usted y yo Marte romántico Solo dos Solo dos Voy a mandar la receta Es facilísima Pero Me pusieron ahí Este Ey chef Quiero pastitas Me iba a adelantar A la receta Quiero pasta Pero la quiero con marisco Quiero una pastita Con camarones Hagámosle ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Entonces Ahí está sencillito Lo más básico Y lo más caro En los restaurantes ¿Qué es lo más caro En los restaurantes? Los camarones Las pastas con camarones Pero no Es facilísimo Es súper económico Hacerlo Yo eso es lo que quiero Que coman divino Que no tengan que salir tanto Que el papá cocine en la casa Y que la familia coma divino Entonces Ahí está Apúntalo Tome la foto con el celular Ahí está la receta Estamos ya Esta es una receta sencilla Marisco Quisiera soplarle los lugares Fíjate Pero no me dejan en el canal Obviamente Este es un canal Que existe gracias A los patrocinadores Así que hay espacio Para empresas de marisco Y todos que se quieran anunciar Con mucho gusto Este Estaba yendo Yo a los supermercados Y ahí compraba los camarones Me fui a otro Muy conocido Y valían la mitad Lástima que Escríbeme en mis redes Ahí les soplo yo donde ¿Ok? Escríbeme en mis redes Entonces vamos a poder estar Cocinando más con camarones Me encanta Que ya vienen precocidos Les voy a dar un tip Este es el tip de la noche Cuando vienen cocidos No hay quien te engañe Chef ¿Y en qué me van a engañar? Uno Ya están limpios ¿Ok? A ver si me enfocas ahí chaval Uno Ya están limpios ¿Verdad? Ahí está Ya están limpios Y este es el tamaño Que van a quedar Después de Cocinado ¿Ok? Cuando vas a agarrar Un camarón fresco Este Como no Está ahí a 20 Está ahí a 15 Claro que sí Pero ve Cuando los cocinas Son chacalines ¿Sí o no? Es cierto Ahora que sí es cierto Pues te estoy diciendo Son chacalines Entonces cuando ya los compras Un poquito más caro Precocido Un poquito más caro Este Pero este es el tamaño Muerto Ahí quedan ya O sea sabes Oh Camarón hermosito Está bueno Entonces no te engañan Vas a pagar un poquito más Pero un poquito más Y otro tip que le voy a dar Antes de irnos al corte Que el marisco fresco No huele No huele a marisco No huele Eso es Eso es que Si huele Papi Si huele a pescado Ya está malo Ya está malo O se está poniendo malo Vamos a un corte No se muevan Pues aquí estamos Vamos a poner la pastita Primero ¿Andan hambre? Sí Claro ¿O comieron bien ya? Pastita hermosa Bastante Ahí van a ver esto Pastita Y en ese momento Salamos La que te persigue La que te persigue Aquí está Espérenme que no me la No me la sacaron Y aquí necesito yo Sacarla yo No me sacó la sal esta gente Es que aquí me ayudan bastante Le estoy hablando por hablar Pero sí me ayudan mucho Salamos No mucho Ahí lo dejamos Vamos introduciendo Introduciendo Y tapamos Vamos a hacer una pastita Si es para niños Yo trato de no ponerle Muchas cosas Porque los chavalos ahora Como que No sé Licúen las cosas Señora Señor Si uno come vegetales Licúelos De alguna manera Tienen que consumir Al licuarlo Usted no le quita Ninguna vitamina Las vitaminas se pierden Cuando se cocinen mucho Se cocen mucho Pero si usted licúa Solo está Moliendo Ahí va todo Y los chavalos Y los chavalos se dan cuenta Que están con ajos Que están con babosadas Cositas que a ellos No les gusta Pero hay que agregar Siempre textura No me gustan esas pastas Que me ponen en los restaurantes Sin nada Puro salsita Como de tomate Con los camarones Y no A mí me gusta ver textura Bueno Esa es mi onda Mi tendencia Entonces vamos a crear Una texturita bonita Vamos a cortar unos vegetales Yo aquí Porque me siento en casa Yo El fondito del tomate Que a la gente no le gusta Porque dice que se ven feos Lo Lo retiran En los regocios La gente quiere ver todo muy nítido Y está bien Pero en la casa Yo se los dejo También lavados No hay ningún problema Ajito picado Bien picadito Porque así los chavalos No se dan cuenta Que están comiendo ajo Un tip que le voy a dar Mira esto chaval ¿Viste? Esto no se ve en ningún lado Al ajo Para que no te brinque Ni se te tire Ni se te pegue el cuchillo Y agrega sal ¿Ya vieron? No sé si la cámara Ahí está ¿Ves? Con sal De esa forma Se muele el ajo No brinca Y queda una textura Riquísima ¿Ok? Lo aplastas Y no queda tan molido Queda como granulado ¿Ya vieron? Miren que bonito Miren que bonito Ahí está Vuelvan a ver No quedó Molido Ni grande Quedó así Sartén caliente Tomamos la pasta Recuerden que Ahorita que puse Bastante pasta Se puede pegar ¿Ok? Estas son recetas Que olvídense del camarón Si sienten que está muy caro Y la hacen con pollo La hacen con carnita molida Y es la misma receta Y come toda la familia ¿Ok? No hay excusas Para decir No se come bien En la casa En la casa se come divino Y más sigue en familia Y más sigue en familia Y más sigue cocinó el don Recuerden que Las noches de Nicaragua Las van a cocinar Los varones Los hombres Los cangres Los duros Las leyendas ¿Ok? Para que las mamás Se sientan consentidas Aceitito de arroz Si lo abrimos Sale ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Más o menos Son dos cucharadas Grandes De aceite Agregamos el ajo Agregamos el ajo Le agregamos romerito ¿Para qué? Porque el romero está seco Para que agarre textura Para que suelte Que se queme Y que se sienta como marañón Un poquito de pimienta negra Y polvito de orégano Usted agarre orégano del jardín Y esto huele ¡Wow! 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 El tomatito Opcional ¿Ok? Opcional Puede ser solo una salsita Opcional Vamos a agregar un poquito Un poquito De perejil fresco Recuerde que todo lo que yo pongo aquí Ya está previamente lavadito ¿Ok? Hacemos un chifonier Enrollamos esto No me interesa que quede tan finito Los tallos se botan Porque los tallos son amargos ¿Ok? Se los botamos Una pasadita y ya No me interesa Ese perejil que queda demasiado finito No tiene sentido En algunas comidas En otras sí Volván a ver ¿Estás enfocando eso? Mira papá Parece un antipasto ¡Vuelve a ver! ¡Vamos a un corte! ¡Nos vemos! Mantequillita Hay gente que le agrega Vino tinto Vino blanco Te haga lo que te quiera Usted manda en su cocina ¿Ok? ¿Ok? Que le pueda agregar sabor Con otras cosas Yo le bajé un poquito el fuego No me interesa Que se queme mucho Vamos a agregar Un toquecito De salsa inglesa Toquecito O menos media cucharadita ¿Ok? Los tomates Ah los camarones Perdón Los camarones Y este chef Aquí ahora los camarones Recuerden que los camarones Están Pre-co-cidos No me interesa Agregarlo desde el comienzo Ni nada Aquí tengo Pasta de tomate O pueden usar sofrito Pueden agarrar tomates Suavecitos en su casa Los ponen en la licuadora Y después los cocinan Un poquito así Para que tenga Un sabor así como A tomates ahumados Etcétera Entonces vamos a agregar Media taza De pasta O Sofrito de tomate Y agregamos Un cuartito de taza De agua Agua Consume de pollo Consume de marisco Cualquier cosita Que tenga Si son de los que te gustan Las pastas sofisticadas Alca cocina Puedes agregar Puedes agregar Unas aceitunas Puedes agregar Unos tomates En vez de que sean Tomates como los agregue yo Frescos Pueden ser Tomates secos Que dan Espectaculares Entonces en este punto Otro poquito De perejil Vamos a dejar Este poquito Solo para hacer El pasarraya Al final Ya saben Vuelvan a ver Vuelvan a ver Le pueden agregar Hoja de laurel Le pueden agregar Orégano fresco Lo que ustedes Consideren Que llevaría Pero tenganle amor Téganle amor A esta salsa Y fueguito lento Fueguito lento Puede ser Con albóndiga Hacen unas albóndigas De carne Sofríen Las albóndigas Primero Y después las tiran A la salsa Puede ser con todo Vamos a ver Como esta pasta Eso es lo bonito Tengo una comida Que rinde Que comen varias personas Alache Va a ser dos camaroncitos Para cada uno Pues dos camaroncitos Para cada uno ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si lo que quieres Darte un gusto Probar algo Ah Tener billuyo Echale dos libras De camarón ¿Cuál es el problema? Usted póngale dos libras De camarón ¿Sí o no? Voy a estar discutiendo yo Vamos a ver Cómo está esa pasta Se mira bastante bien Pero quiero ver Ya está La vez pasada Me quedó un poquito durita ¿La probaron la pasta? Una migaja Me faltó un minuto La receta anterior Creo que fue del viernes ¿No? El viernes El viernes La que fue pasta ¿Con qué fue? No me acuerdo Sí que me quedó Me faltó un minuto A la pasta Siempre pruébenla Pero estaba apurado Me pongo a platicar Mucho con ustedes Y me lleva la que me trajo ¿Ok? ¿Cómo va aquí? ¿Cómo va aquí? Vamos a probar La salsa Siempre prueben Tenemos ese problema Dueños de negocio Dueños de restaurante Prueben Prueben Tienen la mala costumbre Te estás comiendo el negocio ¿Qué barbaridad? Te estás comiendo la ganancia Prueben Por favor Porque así saben Lo que está pasando En el negocio Prueben Yo voy a apagar la pasta Porque ya está Coman de vez en cuando Manden al cliente misterioso Siempre les he dado Ese tip Manden a un amigo Alguien que sepan ustedes Ese amigo horroroso Que tiene todo el mundo Ese más Como el flaco aquí pues Como el flaco aquí Criticón 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 Como el flaco aquí Manden a ese amigo Criticón Pero que es honesto Y que los quiere Porque no hay que negar Que nos quiere Este Mándenlo Y Que pruebe Que reclame Yo tenía un negocio Hace poco En una consultoría La llamita baja De la salsa ¿Ok? Que no se les vaya a consumir Tenía un amigo Que salió pésima la comida Ajá Ni disculpa Ese negocio ha mejorado De tal manera De que Primero que la comida Es excelente Y sea alguna cosita Porque nadie es perfecto Nadie Te resuelven Y todo Te contestan bonito Hay que mejorar Hay que mejorar ¿Ok? Vamos a agregar Los camarones Ah, no probé la salsa Perdón Estoy hablando Y no lo hago Qué cosa más ¿Sabes qué le falta? Está como bien de sal ¿Sabes qué le falta? Agrio no Fíjate que no me gusta la pasta Me dice mi productora Agrio No me gusta Y miro a muchos chefs Que le agregan limón Y cositas No me gusta a mí Fíjate ¿Sabes qué le falta? Como más hierbas Como más hierbas Un sazoncito Un poquito más de orégano Un poquito más de romero A lo mejor un chilito Un chilito Vamos a ver qué le hacemos Después del corte No se muevan Yo ando enronado Yo ando enronado Yo ando jugado Papi Yo ando encendido Candela Un toquecito de ron Le faltaba como algo Un ácido Porque no fuera Que no fuera limón Como el toquecito A ron Amaderado Agaballado Agave Vámonos De hecho tengo un agave Que mi tío me tiene Un poquito No mucho Esta vez no mucho Pero quedó divino Me criticaron Me criticaron la semana pasada Que le eché mucho Le agregué mucho ron A la comida Y quedó salvaje Quedó salvaje Vamos a probar ahora Si era eso Lo que yo Sentía Dijemos que el alcohol Se evapore Señores en casa Ahí no queda Ningún alcohol Ok El alcohol se evapore Eso lo que quedan Son las especies De lo que fue hecho El tipo de ron Que le haya agregado Ahora si tiene cuerpo Ahora si se siente El vicio El pecado Vamos a agregar El camarón Agregamos el camaroncito Uy Son camaroncitos No pues si Solo para mi Si no es para todo el mundo Dejemos que el camarón Se empape Agarre color Recuerden que este es un camarón Que viene congelado Dejemos que suelte Su agüita Dejemos que haga su magia Agregamos la pasta Y van a comer Como en su vida han comido Vamos a ir a arreglar ¿En qué segmento estamos? Decime si no hacemos más Estamos en el último Estamos en el último segmento O sea en serio Ustedes que creen de la vida Oye cuidado Están consumiendo el tiempo Del canal Ahora de la gente ¿Ah? En serio El último ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos Hago un vigorón Con 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 Ganchito Magia 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 chaval Usted Tome la magia La gente escurre el espagueti No se escurre del todo Hombre Un espagueti seco Y esto me le agrega humedad A la salsa Más que suficiente Creo yo Para una porción hermosa Vuelvo a ver Vuelvo a ver No No le puedo agregar todo Están diciendo producción Chefe Echle todo Que andamos hambre Porque se va a ver muy lavado Se va a ver muy lavado Y no Se tiene que ver Delicioso Que se empape ¿Por qué no le agrego yo Aceite a la pasta? Porque si uno le agregara Si yo le agregara aceite a la pasta Se le escurre la salsa Y mirá La pasta queda pintada Está rosadita No está blanca Entonces ese es el truco A ver Mira A ver Pensemos ¿Cuánto vale esto? Ahí lo que hay Son unas 4 onzas de camarón Me costó 250 pesos Dividámoslo entre Digamos Dividamos entre 4 50 Entre Digamos 60 pesos El camarón La pasta me costó 40 y algo 100 Y de ahí Aceitito Mantequillita ¿Qué más? Perejil 140 130 130 pesos Puede costar eso 140 Seamos exagerados Y eso te cuesta ¿Cuánto? 15 17 dólares 12 13 14 dólares En un restaurante Estamos hablando de 500 Córdoba Ojo Ojo Mi gente bella Vamos a servir Creo que ese me quedó muy chiquito Vamos a servir dos Vamos a servir dos Vamos a servir dos Le podemos agregar Un quesito parmesano Al final Sacamos Al centro ¿Ok? Sacamos Una pincelada hermosa Es la porción En Nicaragua Estamos acostumbrados Al montón Y no Y adornas con tus camarones Es verdad Chef Esa es trampa Y pues así hace en los restaurantes ¿Verdad? ¿Usted le quiere poner más camarones al suyo? ¿Quién le dice miedo? Mira Y es una porción Decente Vamos a hacer una tercera Qué bárbaro Vamos a hacer una tercera Voy a servirle a tres personas ¿Ah? Dos minutos Tenemos bastante No te preocupes Dos minutos Me dicen Fíjate que tal vez la cuarta no Pero Pero para rellenar Tal vez Mira Mira Cuatro camarones Y tengo salsa Vamos a agregar salsa Vamos a agregar salsa Oye Nos me van a traer cucharas nuevas Este ¿Cómo se llama? Este maje de De ¿Cómo se llama el chef de la mañana? Eliezer Eliezer Hoy Mañana lo viene haciendo En serio Está bueno hombre Pues si estoy Es para que nos agarremos ideas todos Yo agarro ideas de él también Excelente chef Le hace swing Le hace swing Le hace swing Mucho swing ¿Está miren? Miren Miren Como no falta mi pasarraya Necesito hacer un pasarraya Con más perejil Muy poquito perejil ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? Un minuto y medio Bueno No desesperemos Es bastante ¿Está miren? Pueden agregarle chile en hojuelas Chile quebrado ¿Ok? Y pasarraya Sácalo Vuelvan a ver Enfócame esto chavalo ¿Me lo estás enfocando? Tres servicios de comida Hace una toma cercana chavalo Que bárbaro No tenemos Ahí está Vuelve a ver Quitemos esto de aquí Mírenlo Vuelvan a ver Qué divinura Vuelvan a ver Qué divinura Tres platos de comida En un restaurante Eso te puede costar Quién sabe cuánto Y vamos a probarlo ¿Cómo es que dicen ustedes? No voy a probar yo No quiero arruinar esos platos Porque le vamos a tomar fotos Solo que ponemos en las redes Así que yo voy a agarrar del sartén Ay Dios mío Tengo hambre Gente que tengo hambre Hoy sí se fregaron Porque yo vine sin comer Y ahora sí voy a comer Ahí voy Ojo pestañece Ay Dios mío Tengo un platito Ay Dios mío No quiero hacer reguera Yo delante de mi gente bella Vámonos A ver papá Los quiero Los amo y los adoro A mi gente bella A luchar A triunfar Y a ser feliz Y a ser fuerte Con los problemas de la vida Los quiero Los amo y los adoro Bye Saludos a todos Agradecimientos 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 a todos